Bueno, pues el WOD de hoy trata de varios mini-WODs otra vez usando una roca, las barritas y lo que encontramos en este parque es una combinación de recorridos de parkour con ejercicios de resistencia y bueno, pues si les gusta no olviden darle me gusta a este video y suscribirse a este canal y de igual forma si quieren ver la rutina completa pueden darle click al link que está abajo en la descripción y eso es todo, muchas gracias 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 Gracias